¡Chao! ¡Palma, palma! ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver, no vas Yo vendo unos ojos negros Él me los quiere comprar Lo vendo por hechicero Porque me han pagado A ver, ustedes, vamos Yo vendo unos ojos negros A ver ¿Quién me los quiere comprar Todo el mundo? Los vendo por hechicero ¿Por qué? Porque me han pagado mal Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Y toda la noche la paso Suspirando por mi alma ¡Abajo! ¡Abajo! ¡En aplausos! ¡E-E-E-E-E-E-E-S-O-SE- ME-GUSTA! ¡A Í-I-I-I-I-I-I-I-I! Ojos negros traicioneros ¿Por qué me miráis así? Tan alegres para otros Y tan tristes para mí A ver todos Ojos negros traicioneros Vamos Roberto ¿Por qué me miráis así? Vamos Claudio Tan alegres para otros Y tan tristes para... A ver, a ver, a ver Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Supirando por tu amor Y toda la noche la paso Supirando por tu amor Manos, 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 manos Amor de los manzanares Quiero volverte a besar Te voy buscando en la barda Te lloro en el salitral Amor de los manzanares Quiero volverte a besar Te voy buscando en la barda Te lloro en el salitral El aire del río negro En tu pelo fue canción La manzana de tu boca Me perfuma el corazón Morena, río, negrina La flor del valle brutal Entrego toda mi vida Aquí me quiero quedar Ay amor de los manzanares Quiero volverte a besar Te voy buscando en la barda Te lloro en el salitral Amor de los manzanares Quiero volverte a besar Te voy buscando en la barda Te lloro en el salitral A ver, a ver, a ver Sigue la mano Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan Ni el dinero, ni el amor Y neteando a mi caballo Por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna Ellas me dicen dónde voy Perdóname si te digo Que eres diablo Pero amigo negro José Vamos Tu futuro va conmigo Chau Yo te digo Porque es el aplauso Chau, chau La, 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 la Gracias.